Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional y Unidades Tácticas ejecutaron 13 allanamientos en el duroeste de Guayaquil. La operación permitió detener a 12 personas, quienes serían parte de una peligrosa organización delictiva que opera en el puerto principal. En las próximas horas, la policía ampliará los detalles en torno a esta nueva intervención uniformada. Repetimos, 13 allanamientos en el sector del noroeste del puerto principal se realizaron esta madrugada. Estén muy atentos porque en nuestras próximas emisiones informativas les...